¡La Selega! Mentías, mentías, tan solo fingías Me ahogaste en un mar de mentiras Me ahogaste con tu hipocresía Mentías, mentías, tan solo fingías Será una fiesta inolvidable la que tendrá la cuadra ganadora en Navitro 2014 Los artistas colocarán a bailar a los asistentes que con creatividad e ingenio lograron llevarse el primer premio El 14 de diciembre el Troll le lleva cuatro grupos, cuatro orquestas Le lleva Rey and Rey, le lleva la orquesta La Selecta Le lleva Luis Mateo en la parte vallenata y estará también Lucho Villa con la parte popular Esto es totalmente gratis tanto para la gente que asista como para la cuadra ganadora El Canal Troll también ese día le entregará la comida que se va a brindar o se va a ofrecer en el mismo evento La logística es por parte también del Canal Troll Es decir, en la comunidad ganadora lo único que tiene que colocar es la buena voluntad y el sitio donde se va a hacer el evento En Cúcuta y su área metropolitana la fiesta también estará acompañada de excelentes artistas Para la ciudad de Cúcuta está designado el día sábado 20 la gran rumba diríamos de Navitro en uno de los sectores que se elijan en Cúcuta para esa fecha Es decir, es un sábado 20 y también un concierto en las mismas circunstancias Las inscripciones se extendieron hasta el 6 de diciembre ¿Dónde las van a hacer? Las van a hacer en www.canaltro.com y ahí van a buscar el link de Navitro e ingresan sus datos Es muy fácil, la inscripción no tiene costo alguno la fiesta no tiene costo alguno y la rumba tampoco tiene Ser feliz no tiene precio acá en el Canal Troll ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!